continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de libra yo veo que vas a terminar con una una persona una relación tú vas a terminar con una relación que te engañaron de repente algunos tú vas a terminar con una relación de años porque te mintieron porque te engañaron o terminaste una relación de años porque la persona te mintió se fue porque le dio la gana irse se apartó se quitó pero bueno este siempre hay cosas que van a pasar en tu vida veamos aquí vas a sentir tu corazón palpitar te consigues con una persona que amabas desde niño desde niña esta persona aparece en tu vida era un amor que te que quizás estaba oculto no era un amor así tan tan abierto esta persona va a aparecer en tu vida te va a dar un abrazo que vas a sentir cosas que son difícil de poder explicar quizás este esta persona aparece en un momento importante de tu vida dentro de pocas horas vas a recibir una llamada porque alguien te tiene una sorpresa vas a ir a un lugar a recibir un lugar un regalo vas a ir a un lugar a recibir un detalle vas a ser sorprendido sorprendida quizás ese es un regalo que te va a llenar la vida es algo que tú has estado esperando desde hace mucho tiempo te llega una certificación te llega un documento legal un abogado te llama te explica que te aprobaron la visa te aprobaron una residencia te aprobaron un documento migratorio te aprobaron un documento de viaje de un regalo maravilloso para ti de un regalo maravilloso para ti en la parte de tu salud no comas tanto dulce no comas tanta grasa no comas tanta comida chatarra no comas tanta comida chatarra no comas tanta te estás haciendo daño tú mismo tú misma no abuses de las frituras no tome mucho jugo con demasiada azúcar eso no te alimenta nada bien te va a causar diabetes si no te cuidas tu cuerpo vas a empezar a tener un problema alimenticio más temprano que tarde te vas a poner mal no sigas poniendo en riesgo tu alimentación no sigas poniendo en riesgo tu vida entonces cuídate la salud no comas azúcar cuida con las frituras las fritangas los carbohidratos el pan la harina mucho cuidado en la parte económica vas a invertir un dinero en un curso vas a inscribirte en un taller en una charla tú te vas a preparar en la carrera que más te gusta vas a gastar dinero en libros en guías vas a optimizar tus estudios además vas a invertir en ropa en calzado porque no quieres andar mal vestido la carrera te exige presentación estar presentable todo lo que tú vas a invertir todo lo que tú vas a invertir en tus estudios en tu preparación en tu crecimiento y en tu estabilidad yo te aseguro que se te va a multiplicar 100 veces se te va a multiplicar 100 veces y este dinero va a llegar para ti de manera productiva en lo laboral te vas a presentar en una entrevista de trabajo te van a dar un puesto que estás esperando un amigo o una amiga que tiene cierta influencia te va a recomendar para un puesto de trabajo te van a hacer un examen oral escrito o tal vez quizás psicológico alguien está metiendo la mano por ti te va a ayudar para que ese puesto sea tuyo hay una palanca tienes una palanca tienes a alguien que está velando por ti tienes a alguien que está cuidándote y quiere que el puesto sea para ti otros ya sienten ya sienten que en el trabajo dieron todo lo que tenían que dar ya sienten que dieron todo lo que tenían que dar ahora buscarán un nuevo camino buscarán un nuevo proyecto buscarán un nuevo tiempo en sus vidas que les permita consolidarse profesionalmente veamos en el amor ya tú te casaste te cuesta separarte de tus padres tu pareja te pide que se vayan a vivir lejos y tú le pides que no que tus padres están muy viejos que tus padres están muy adultos que vivan cercas cerca porque no quiere perder la paz y la tranquilidad de tus viejos el que es buen hijo buena hija es buen esposo buen hermano buen amigo no quieres dejar a tu familia quieres estar cerca de ellos de ellas porque quieres velar por su salud ya te casaste tu marido tu mujer te va a pedir libertad te va a pedir como que se vayan a vivir a otro lugar porque ya están formando una nueva familia el hecho de que tú formes una nueva familia no implica de que tú tengas de que tú tengas que dejar a un lado a esos seres que en el pasado te dieron el apoyo que tú necesitabas te casaste eso no significa que tú pierdes los lazos con tus padres tus padres han sido buenos merecen amor tus padres han sido lo que sea en la biblia dice honra a tu padre honra a tu madre que con ellos tendrás vida eterna solteros alguien te va a dar una ayuda económica alguien te va a pagar un dinero alguien te va a dar una ayuda para que tú tengas dinero para tus gastos alguien te va a ayudar para tus gastos veo que hay una persona te va a ayudar para tus gastos le importas demasiado te quiere ayudar recibelo esta ayuda es incondicional mañana cuando a ti te vaya bien cuando a ti te vaya mejor vas a tener la oportunidad de resarcirle la ayuda el apoyo y el afecto a esa persona veo que aquí vas a buscar unos papeles para poder entrar en una universidad en un colegio que te va a permitir la tranquilidad que tanto quieres a nivel profesional que te causa tristeza aquí veo quizás el resquebrajamiento de una situación de familia veo dos seres queridos tuyos que comienzan a tener como una rivalidad por causa de un mal comentario o quizás se faltan el respeto vas a hacerte cargo de un niño o de una niña que tu hermano tu hermana se va de viaje ten cuidado estate pendiente no es que te vas a ir de fiesta o de rumba y dejar a tu hijo al hijo o a la niña al niño a la niña en manos de otra persona vas a tener un importante compartir en tu casa hay una persona que va a celebrar un cumpleaños va a ver una fiesta y vas a conocer a alguien que se va a clavar en tu corazón divorciados te armas de valor para enfrentar un gran problema asumes algo que no hiciste solo para salvar a alguien más uno de tus hijos cometió un error o va a cometer un error pudo haber cometido un error tú asumes el problema para que tu hijo no pague las consecuencias ahora quizás esto perjudique tu presencia cause un malestar en tu familia cause un problema en la familia y tal vez tengas que aguantar los embates de la vida llega a tu vida una persona muy especial quizás no para toda la vida pero una persona que va a llegar para darte compañía para hablarte para escucharte para animarte para seguir adelante con tus sueños llega haciéndote promesas de que siempre va a estar a tu lado acéptala que te acompañe en el caminar se va a quedar contigo en este camino tan difícil que tú estás llevando y quizás hasta que Dios permita hasta que Dios lo permita primer decanato en el día de hoy se te va a presentar una situación familiar vas a tener que tomar una decisión importante pero antes de tomar esa decisión vas a pensar vas a analizar vas a tomarte las cosas con calma vas a analizar muy bien para no tomar una decisión equivocada en el día de hoy mantén la calma puede que tengas un altercado con una persona que se lleva algo tuyo que te quitó algo tuyo que no te merece que no merecía que te llevara vas a tener una experiencia espiritual te van a hacer una ayuda espiritual vas a cobrar un dinero te van a entregar un dinero vas a medir fuerza con una persona de signo libra que está en tu entorno laboral quiere demostrar quién es o sea vas a tener como que un compartir o vas a medir fuerzas con una persona de signo de aire géminis libra o acar acuario quiere ambos quieren demostrar quién está mejor ubicado o quién está mejor ubicada segundo decanato aquí dice que tú eres una persona luchadora honesta que a pesar de que no tienes grandes riquezas hay personas que te envidian envidian tu esencia vas a tener un hecho curioso con tu computador que se te quema por un corte de electricidad un corte eléctrico vas a tener que buscar de repararlo quizás no tenga como comprar uno nuevo pero de la noche a la mañana algo grande llega para ti llega algo grande para ti aquí veo un problema con el agua va hay un problema con el agua wow asunto con la luz con el agua los recibos de la luz vienen muy alto los recibos del agua vienen muy alto tienes que trabajar un poquito más para poder pagar las deudas tercer decanato vas a estudiar una carrera que simplemente quizás no te va a gustar porque el campo laboral no hay mucho pero tienes que estudiarla porque a tu papá a tu mamá le obligó o te obligó a que tú la estudiaras veo usted va a trabajar va a luchar va a mantener su posición veo haciendo cursos de maquillaje de estética de uñas manos pies secas quizás vas a hacer un curso que no tiene nada que ver con tu profesión y ese curso es el que te va a sacar adelante no es precisamente tu profesión es un curso unos talleres que te van a ayudar a levantarte vas a buscar un abogado para que te ayude a firmar o redactar un documento legal sobre una propiedad sobre unos bienes sobre un alquiler una compra una venta de una casa de un terreno vas a hablar con una persona que te respalde esotérica y espiritualmente te haces una ceremonia con la bendición de Dios vas a lograr llegar al puesto que tanto quieres en tu vida ya regresamos con Scorpio ¡Gracias! ¡Gracias!